1, 2, 1, 2, 3, sí Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca solté las trampas del amor Ya que la voz de música vigera Nada nos vibra, nada más que la No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Ya que el amor de música me queda Nada nos vibra, nada más que la Nada nos vibra, nada más que la Nada más queda, nada más queda Nada más queda, nada más No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas